El Maestro de Panteón Rococo En tus palmas van que venga, dice así Estoy por Xenca En la combinación Con Toño Lira Y Lira en un rojo Así es Por fin se dio Bienvenidos Ciudad de México Solo estoy Sentado en la esquina Con un vaso De tu amor Me deja Porque tú dices Que ya tengo a quien amar Tú te vas Y yo me quedo Solo y triste En un ritmo Sin tu amor Solo estoy Ya lo sé Que tú estás En la estación Para largarte ya A menos seres Dice Ya lo sé Que tú estás Que tú estás Ya lo sé Que tú estás Que tú estás Que tú estás Dice La última vez, ya lo sé. La última vez, ya lo sé. ¡Espitamos! ¡El aplauso! ¡Es para todos ustedes, Metropolitans! Viviré solo de recuerdos y cenizas. De tu amor. Para ti, solo fui en tu vida, un pobre loco. Perdedor, perdedor. Para ti, solo fui. Trataré de seguir mi vida y olvidar esta canción. Ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya. La raza no se oye. No. Ya lo sé. ¡Espitamos! 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 ¡Gracias aγInc! ¡Gracias ahhh! ¡Sinca, maestro!